Extraoficialmente se sabe que el ingeniero Juan José Moreno Sada tomará protesta como nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI en la capital del Estado el próximo martes 26 a las 11 de la mañana en la esplanada del partido, donde se prevé que asista toda la cúpula prista del Estado. Juan José Moreno Sada, con una trayectoria política de varios años de militancia en el partido del PRI, se destacó hace años por penetrar en la cúpula política a nivel nacional, permitiéndole ocupar cargos como diputado federal, titular de la Secretaría de Pesca del Gobierno Federal, entre otros importantes cargos más. Sin embargo, en sus intentos políticos, Juan José Moreno, al buscar la presidencia municipal de esta ciudad y la candidatura a la Diputación Federal por el Distrito 01, no le fue muy bien al no poder lograr su objetivo. Para ello, estas derrotas, los mismos pristas ya lo daban por muerto políticamente. Sin embargo, grande ha sido en este momento la noticia en los corrillos políticos del Tricolor, al enterarse que será el próximo dirigente estatal del PRI, donde su arribo a este nuevo cargo político se menciona que viene empadrinado nuevamente de nivel nacional. Informó Osvaldo Martínez Oropesa.